Gracias por continuar con nosotros. El tema es sensacional, los líderes. Estamos hablando de los líderes y los cambios. Me interesa mucho no explayarme en lo que no debo, porque el personaje de hoy sí necesitamos explotarlo. Estamos hablando con Marco Gull. Estoy contentísimo con el tema. Decíamos una cosa, el líder es el que guía. Ahora, ¿cómo las personas que están de este otro lado pueden identificar un buen líder? Un buen líder es alguien que ama a las personas, que se preocupa por las personas. Cuando vemos a un líder que está más preocupado en su imagen que en las personas que le vienen siguiendo, ahí tenemos un líder problemático. Cuando vemos a un líder que está más preocupado en cuál es su aportación, en lugar de ver cómo puede mejorar las vidas de las personas que lo están siguiendo, ahí tenemos un problema. Cuando tenemos un líder que está más interesado en lo que yo diga, ahí tenemos un problema. Entonces, si una persona se encuentra en una relación de estas donde él o ella se da cuenta que hay uno de estos líderes impositivos y que solo lo que él o ella piensa es lo que vale, sería buen momento para reevaluar la posibilidad de seguir con este líder, porque normalmente esos líderes se vuelven autócratas, se vuelven dictadores y al final del día los que la pagan son las personas que lo vieron siguiendo. ¿Podríamos traducir la palabra líder a jefes? O capataces, o capataces, mayordomos, caciques, ministros, curas, profesores. Este tipo de liderazgo, Guillermo, se da en todas las esferas. Los líderes políticos, los líderes cívicos, los líderes empresariales, los líderes eclesiásticos, se da en muchas, en las familias. El machismo que nosotros batallamos tanto en América Latina es simplemente una falta de entender cuál es mi posición como líder. Le doy un ejemplo, este es un ejemplo muy chusco, muy sencillo. Yo no tengo, por ejemplo, que llegar a mi casa gritando, yo aquí soy el papá, porque si tuviera que hacer eso, está en tela de dudas el hecho de que yo soy el papá. ¿Por qué? En otras palabras, el líder que siempre tiene que estarle recordando a la gente que él es líder, ya no es líder. Yo no tengo que llegar a mi casa diciendo que soy el papá, se sobreentiende que soy el papá. Entonces yo llego tranquilo a mi casa, ¡eh, chicos, vamos a cenar! ¡Vamos! No tengo que estar, yo soy el papá y vamos a ir todas a cenar. Esa falta de seguridad que viene en un líder seguro ha causado muchos problemas en matrimonios, en familias, en empresas, en iglesias, en gobiernos, en todos lados. Aquí viene lo que en el primer segmento al final quedamos pendiente. La persona tiene que tener algo dentro, tiene que hacer un cambio dentro de él. La persona tiene que moverse hacia un espacio en el cual le permita crecer. Yo lo llamo una brújula moral. Cuando no tenemos una brújula moral, cuando no tenemos un eje central centralizado en una moralidad y en valores. Porque una de las cosas que tenemos que entender, Guillermo, y usted está de acuerdo, hay bien y hay mal. Y si no tenemos nosotros una claridad en nuestra brújula moral, vamos a andar por cualquier lado. Cuando no hay una brújula moral mostrándonos un norte claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los parámetros a nuestro gusto y antojo. Y ese es el problema que hay con tantos líderes. No tienen un eje central de valores, de moralidad, y entonces andan cambiando su valor y su moralidad de acuerdo a la necesidad de popularidad que están necesitando en el momento. Líderes que tienen esa brújula moral son líderes muy efectivos. Y esto queda, se me viene a la mente un ejemplo que me hacía mi papá hace muchos años, porque realmente cuando uno habla de valores regresa al principio, ¿no? Esperemos, ¿verdad? Porque hay algunas personas que nos están viendo que tuvieron muy malas experiencias con sus papás. En el caso suyo, en el mío, gracias a Dios que no fue así. Entonces, decía, aquí tienes dos cosas. Esta y esta. Este es un lobo y este es un cordero. ¿A cuál le das el poder? ¿Cuál es el que vas a alimentar? Si tú alimentas cualquiera de los dos, a eso es lo que tú tienes. O que afirmarte en eso o temerle a eso. Pero depende de ti. Entonces, también depende de los líderes, ¿no es cierto? Y todos tenemos ese lobo adentro de nosotros. Claro, en la lucha del día, ¿no? En la lucha del día. Todos tenemos ese perro negro y el perro blanco adentro de nosotros que se están peleando. El perro negro quiere hacerlo malo. El perro blanco dice, no, quiero hacer el bien. Todos tenemos esa lucha. ¿Quién va a ganar? Te voy a decir quién va a ganar, Guillermo. Va a ganar a quien más alimentemos. Si estamos alimentando la maldad que hay adentro de nosotros, eso es lo que va a ganar. Si estamos alimentando el bien que hay en nosotros, ese es el que va a ganar. Ok. Entonces, vamos a decir que usted puede obtener el libro, ¿para qué? Para ser un buen líder, para mejorar su actuación, para prepararse cuando usted sea un líder. Para tener un mejor matrimonio, para tener una mejor familia. Es un libro que realmente funciona en todos los estés. A eso quería llegar, que un líder no es necesariamente un general o una persona que tiene mucha gente. Un líder es una persona común y corriente que día a día tiene que luchar por su familia. Y que está influyendo en otras personas. Por ejemplo, los psicólogos nos dicen que las personas menos extrovertidas o las más introvertidas influyen en ocho personas por día. Las más introvertidas. Ahora, imagínese, los extrovertidos influimos en muchos más. Entonces, quizás me está viendo un joven universitario, ¿no? Y tienes un grupo de amigos, un círculo de amigos, tú estás influyendo ahí. Tú eres un líder en ese círculo de amigos. Eres una señorita y tienes un novio, tú tienes un círculo de influencia. Eres un hijo, eres una mamá, eres un papá, eres un empresario, tienes tres empleados, lo que sea. Exactamente, las pandillas son grupos de personas que se reúnen alrededor de ciertos valores y ciertos principios. Las personas que están influyendo en alguien son líderes. Y este libro les puede ayudar a ellos a saber cómo encauzar esa influencia de la mejor manera posible para ayudar a las personas que están a su alrededor. Busque el libro, porque en realidad le va a servir muchísimo esto. Y esto no tiene que tenerle ningún tipo de miedo, porque no le va a cambiar ni su forma de ser o actuar. Lo que sí, le va a hacer mejor persona y va a comandar mejor a usted mismo, porque en realidad nosotros deberíamos ser líderes. De nosotros mismos. De hecho, si yo me puedo seguir a mí mismo, ¿por qué espero que otros me sigan? Hacemos una pausa y regresamos muy pronto. Exacto, muy bien, muy bien.